Y así Meritito se bailan los sones del maestro Suya Eres Cuerámaro Hermoso, la tierra más linda bendita de Dios Te ha dado tanta belleza bajo un cielo limpio bañado de sol Muy bonitos tus paisajes que son un encanto para disfrutar Eres el rinconcito lindo de mi Guanajuato que no he de olvidar Todos los cueramarenses saben muy bien zapatear Les gustan mucho los sones para poderlos gozar Son complicados sus pasos, ¿quién se los puede igualar? Son muy listos esos vales, nadie los puede negar Corografías muy lucidas, como luce la mujer Con esa gracia y salero, de calmeca han de ser Desde que yo los conozco, siento ganas de bailar Con ese ritmo que tienen, no me les voy a rajar Ahora que te he conocido Cuerámaro Hermoso me quedo a vivir Disfrutando tu belleza y tantos encantos que puedo pedir Espero que la nobleza de tu bella gente me aceptara a mí Para gozar de esta tierra hasta que Dios quiera, quiere morir Para gozar de esta tierra hasta que Dios quiera, quiere morir Todos los cueramarenses saben muy bien zapatear Les gustan mucho los sones para poderlos gozar Son complicados sus pasos, ¿quién se los puede igualar? Son muy listos esos vales, nadie los puede negar Corografías muy lucidas, como luce la mujer Con esa gracia y salero, de calmeca han de ser Desde que yo los conozco, siento ganas de bailar Con ese ritmo que tienen, no me les voy a rajar Y así se baila en Cuerámaro Y así se baila en Cuerámaro Gracias por ver el título